Mientras que todos los, la oposición está todo el tiempo, mañana, tarde y noche, hasta haciendo marchitas ridículas, ¿por qué digo ridículas? Hay que respetar, Dolores, hay que respetar, yo respeto cualquier manifestación que tú hagas, yo la respeto. No respetaste al presidente hace cuatro minutos que dijiste muchas cosas. A ver, Dolores, pero no viste los videos, no, pero yo vi los videos. Espérame, estaba yo con el uso de la palabra. En tu marchita, porque tú fuiste de las organizadoras. No, no fui organizadora, fui participante. No, fuiste organizadora y lo sabemos. ¿Cómo sabes? Ah, lo sé. A ver, dime, cuéntame de tus escenas. En tu marchita, perdón que levante la voz, pero no me dejas hablar, ve el tamaño del pan, ¿no? O sea, el pan que se supone que es segunda fuerza, cuántos votos sacó, y ahora ve en reforma mil seiscientas personas. No, bueno, es que estábamos temblando, a ver, ni siquiera la ciudad está diciendo mil seiscientas personas. Ni siquiera el gobierno de la ciudad dijo que había mil seiscientas personas. No, pero hay que hacerlo de bate rico también, Julio. En tu marchita, se ve el tamaño que tienen. En la carreo de ayer, ¿qué tal? De a trescientos pesos. Ahí sí deberías de haber ido, porque era para todo el pueblo de México. Trescientos pesos. No, hombre, tenía todos los ojos de Morena por todas partes. Fueron los empresarios, fue mucha gente. Me encantaría saber quién financió esa... ¿Y hubieras visto la gente tan feliz, tan bonita? ¿Quién financió esa concentración? Pues supongo que el gobierno. ¿El gobierno? El gobierno es gobierno para hacer sus eventos. Y solo podían repartir... Ya no la parafernalia. ...súvenirs de López Obrador y de Jericol, incluso. Bueno, yo lo vi en la prensa. Lo vi en la televisión. Depende, si son tus columnistas, pues no sé. Si quieres, te mando después unos videos. Pero déjame determinar, porque dijiste que hay que hablar con Ibel. Ah, claro. Bueno, adelante, venga, Don López.